Llega Abril y en este vídeo te estaré comentando qué es lo más importante que estará sucediendo en Las Vegas Hola YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Yandri García Te doy la bienvenida para los que no me conocen, de esta manera me presento Amigos, en este vídeo les estaré comentando qué es lo más relevante que estará sucediendo en Las Vegas Pero así estarán por estos días allí, sepan a dónde ir y qué hacer Primero que todo, porque me preguntan muchísimo en las redes sociales Yandri, cuéntanos cómo va a estar el clima este mes, qué tipo de ropa debo llevar Pues amigos, Abril es uno de los mejores meses para visitar Las Vegas Porque el clima es literalmente perfecto, no hace frío, no hace calor En cuanto a la ropa, les recomiendo que lleven ropa muy cómoda y zapatos cómodos Para que puedan andar sin ningún tipo de problemas y hacer todas las atracciones en Las Vegas Pero el clima es maravilloso, se van a acordar de mí los que estén en Abril en Las Vegas El Conservatorio de las Flores del Hotel Belayo ha estrenado su nueva decoración de primavera No dejen de visitar esta atracción que es completamente gratis Y este año les puedo decir que huele riquísimo Porque específicamente para esta época del año Escoge las flores más hermosas y las más frescas Así que lo van a disfrutar muchísimo, no se lo pierdan Oficialmente el condado Clark, que es al cual pertenece Las Vegas Ha dado luz verde a la demolición del volcán del Mirage Una noticia que se entristece a muchísimos fanáticos de este icónico hotel Y de esta atracción de Las Vegas Pero quedará lugar a la nueva torre en forma de guitarra Que se construirá donde ahora mismitito está situado el volcán De esta noticia he hablado en otros videos Porque es algo que se viene comentando desde hace muchísimo tiempo Que la compañía MVM vendió el Hotel Mirage a la compañía Hot Rock Lo hizo en diciembre del año 2022 Y están haciendo una transición que según dicen durará más o menos un año Así que el Mirage estará funcionando bajo este nombre Aunque ya no pertenece a la compañía MVM Y literalmente ya no se llama Mirage Va a seguir usando este nombre al menos por todo el año 2023 Y según dicen podremos disfrutar todavía Al menos por este año de ese icónico volcán Y el año próximo quizás le estaremos diciendo adiós para siempre Para dar lugar a esta impresionante torre en forma de guitarra Que por demás tendrá un nuevo casino Y estarán haciendo una remodelación completa a la propiedad A finales del mes de marzo se concretó en ceremonia oficial La transición del Hotel Valis al Hotel Horsuch Aunque continúan obras de reparación y restauración Sobre todo en la parte de afuera de la propiedad Amigos vienen muchísimas cosas para esta zona del strip Yo creo que lo necesita Necesita un nuevo lifting o una nueva cara Y hay proyectos muy interesantes De los cuales les estaré comentando en otro video En la zona donde se encontraba el Hawaiian Market Justo al frente del maravilloso The Crystal Shops Ahí amigos se están llevando a cabo demoliciones Porque como comenté en videos pasados Van a hacer un proyecto grandísimo de hoteles Y nuevos restaurantes, tiendas y demás Eso va a quedar increíble Ya lo estuve explicando Creo que en el video que les dije Lo más importante que sucederá en el año 2023 Por lo menos en este mes Están haciendo demoliciones Y avanzando con lo que se vendrá Lo hermoso que sucederá en ese lugar En otro orden de cosas Les comento que los fanáticos de la cantante Adele Estarán felices Porque la mega estrella Ha anunciado que agrega 34 nuevas fechas de conciertos en Las Vegas Debido al gran éxito Que ha tenido su residencia En el maravilloso Coliseum del Caesars Palace Las nuevas fechas de conciertos Se extienden desde junio 16 de este 2023 Hasta noviembre 4 En abril llega a Las Vegas La experiencia de arte inmersiva más grande del mundo Transfix La experiencia de arte inmersivo itinerante Más grande del mundo Presenta más de 50 obras de arte Completamente interactivas El laberinto que ocupa poco más de 4 acres Invita a todos a explorar y relacionarse con cada pieza de arte La experiencia es una oportunidad para que cada visitante Entre en un mundo donde reina la creatividad y el asombro Además del buen gusto por el arte Esta experiencia de arte inmersiva está localizada en el Hotel Resort World Y funcionará desde este mes de abril hasta el otoño del presente año Los tickets lo pueden comprar en línea Y les estaré dejando el link en la cajita de descripción Entre los conciertos más importantes de este mes Se encuentran los de la afamada cantante Carrie Perry Que como parte de su residencia en el Teatro Resort World Se estará presentando los días 5, 7, 8, 12, 14 y 15 de este mes de abril Otra mega estrella que tiene varias fechas de conciertos durante este mes Como parte de su residencia en el Teatro del Hotel Park MGM Es Osher que tiene conciertos los días 14, 15, 19, 21, 22, 28 y 29 de este mes de abril Entre otros grandes conciertos se encuentran el de Red Hot Chili Peppers El primero de abril de este 2023 en el Allegiant Stadium Luke Bryan se presentará en el Teatro Resort World Como parte de su residencia también en este hotel y casino Y esto estará sucediendo el día primero de abril Otra famada agrupación que llega a las tablas del Dolphy Theater del Park MGM Es nada más ni nada menos que Maroon 5 Que se estarán presentando los días 1, 5, 7 y 8 de este mes de abril Cambiando radicalmente de tema Quiero recordarles que en este mes de abril Ya están abiertas las áreas de piscinas de todos los hoteles de Las Vegas Por lo cual no puedes olvidar echar tu mejor traje de baño en tu maleta Para que lo puedas estrenar y puedas disfrutar todas las piscinas de la ciudad Amigos ustedes saben que sobre todo si van a un hotel como el Venecia, el Caesars Palace, el Bellagio, el Mandalay Bay Estos tienen las mejores áreas de piscinas de toda la ciudad Quizás entradito el verano les puedo hacer un video recomendándoles cuáles son las mejores áreas de piscinas en este 2023 Para los que les guste disfrutar del sol y del ambiente de piscina de Las Vegas O de los famosos también pool parties Porque ahora es que comienza Aquí les vengo con un update o una actualización bastante rápida Sobre los proyectos más grandes que se encuentran en este momento en construcción en Las Vegas Y que están supuestos a abrir sus puertas antes del fin de este 2023 Entre ellos el proyecto 63 Un área comercial que incluye tiendas, restaurantes y que se encuentra muy céntrico en el strip Entre el hotel Cosmopolitan y entre el Crystal Shops Ya casi está terminado, está precioso Pero dicen que abrirán sus puertas later this year O un poquito más adelante en este 2023 Mientras tanto el esperado hotel Fontainebleau sigue en track O está en tiempo para abrir sus puertas antes que culmine este año Amigos se pueden ver los adelantos que han hecho en la construcción Yo quiero ir a ver ese hotel cuando abra sus puertas No puedo esperar Es un proyecto que ha estado pausado por décadas Y finalmente va a ver la luz antes que lleguemos al 2024 Otro megaproyecto de Las Vegas y yo diría uno de los más grandes que se está haciendo en este momento En todo el planeta es el M&G Sphere Un proyecto súper ambicioso que forma parte del complejo Venecia Palazzo Amigos y eso traerá varios cambios a este hotel Venecia Palazzo Que aunque son dos hoteles se considera que es uno solo Ya que hasta este momento el parqueo o el estacionamiento es completamente gratis en este hotel Siendo uno de los pocos sitios donde usted puede estacionar su auto Completamente sin pagar nada Según dicen esto podría cambiar debido a la apertura del M&G Sphere No es una noticia de agrado para las personas que llegan con sus automóviles a Las Vegas O los que alquilan automóviles Pero ya vemos que es una tendencia que han tomado todos los hoteles Es un rumor, aún no está confirmado El M&G Sphere va a abrir sus puertas también a finales de este año Amigos y muchos están a la expectativa Y quieren ver cómo será este teatro Que va a transformar completamente el entretenimiento Y de eso he hablado también en otros videos Ustedes pueden buscar los videos donde he dado más detalles De que va a ser este teatro y este venue Que literalmente va a cambiar el Skyline de Las Vegas Y la manera en que se ve el entretenimiento O se hace el entretenimiento en la ciudad del pecado Así vamos llegando al final de este video Yo soy Yandri García Y estoy muy feliz porque tú has llegado hasta este punto del material Te agradezco con todo mi corazón Si esta información ha sido valiosa para ti Quiero pedirte que me regales un like Para que YouTube le recomiende este video a muchísimas más personas Y que si no te has suscrito por favor lo hagas Porque quiero que esta familia siga creciendo Y que seamos miles y miles y miles Y solamente lo puedo lograr si tú decides suscribirte Que es completamente gratis Comparte este contenido Y sígueme también en mis redes sociales Que estará apareciendo por aquí debajo Mi cuenta de Instagram Para que vayas corriendo Y veas día a día que voy haciendo Que contenido estoy creando Y me sigas los pasos también por esa red social Amigos como siempre les digo A todos ustedes Sean muy felices Gracias por ver el video Y x